Hola, ¿qué tal? ¿Cómo cambió jamón en el cuento? Estoy aquí en una belleza oficina, miren. Aquí me gusté, estoy todo ordenado, municipio, policía, todo. Bueno, les cuento que estoy esperando a unas chicas que ya se dan cuenta cuando yo publiqué y necesito dinero para cuidar a mí. Ya que esas personas no fueron reencontrables, no fue quien pudo cuidar a las personas. Por ejemplo, vamos a hablar de la niña, si les hubiese pasado algo, sí les hubiese encontrado. ¿Aquí están ahí? ¿Hay alguien que esté de acuerdo o no? Y ahí estoy esperando, ¿quién está ahí afuera? Ahí afuera estamos tocando la puerta de unos chicos. El que me muevo, por favor. ¿Un segundo? Ya. ¿Sí, chicas? ¿Me dijo por la solución? ¿Una, déjame un segundito? ¿Qué? Un segundito. ¿Ves? Este, 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 el anuncio del trabajo con la repuesta de niñera. y a quien traigo mi carpeta y mi currícula. ¿Pueden revisarlo, por favor? Ahí están las referencias, las recomendaciones también de este trabajo y labor revisada. ¿Usted qué importa a viajar a Bavadoyo? ¿Tendría que viajar a esta llamada? Sí. Ay, la verdad es que se me complica, la distancia es muy leja, de verdad. Y no sería mejor si usted puede grabar la niña y poner su hija en mis manos. De verdad, tengo la experiencia y acá mejor la cuide, así está su hija más cerca de usted. De verdad. Pero después de que yo vivo allá, vivo allá y necesitaba una niñera para que me la cuide, que empiece a que me la quise a Boni, porque ya saben que hubo un inconveniente con el... Con las anterior chicas. Es que también que es la que le llevó las cosas a mi ex marido, bueno. Y bueno, yo la voy a llamar, ya. La voy a llamar y... Y... ¿Qué es lo que está pasando? Está dispuesto, mi amor. Está dispuesto. Igual ahí puede revisar mi experiencia y ahí espero entonces su respuesta. Ya, gracias. No me lo estaba enseñando por el anuncio. What's up? Sí, dame. Me dijo por el anuncio. Wow. Me vi que era de... De contratar a la niña que se llama novia de vida, por favor, revístela. Yo le... Chica, baby, este... No vi que me la he cosado. Listo, ya le veo ya. Amiga, ¿Usted está dispuesta a viajar a Bahoyo? Sí, ¿Dale usted? Me gusta el asistir que usted está dispuesta a viajar a Bahoyo para que usted me la cuida a la niña Mientras yo trabaje, no es como le digo, café a ambos y meriendo, sino que los fines de semana no voy a tener yo Entonces, aquí la va a tener lunes a viernes para poder yo tener tiempo para que yo Entonces, quédese ahí mamá, quédese ahí y yo la llamo ¿Está más cierto que ya le regresamos a la barra de mí? Amiga, el riesgo suyo es depende de cómo se trabaja Bueno, pero yo es que no puedo decir cuánto es, la cantidad, porque no es mucho, ¿entiendes? ¿Puede ser el básico, mi amor? Ahí está que se dice lo que es, es el básico, mi amor No, porque va a vivir mi casa Porque hay tres cuacos Tres cuacos hay que para, nada, lo que es para la niñera Tres cuacos y dos cuacos más que hay Porque, nada, a mí me ha visto ya Ya, listo, gracias Bueno, como les sabes, creo que ya encontré a una niñera para tomar la cuella mía Pues para que esa persona me lo entreguen a mí porque en realidad aquí necesito una niñera que sea responsable Aquí tiene algo Pues para que sea una niñera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!